Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 1 al 18 y la vida era la luz de los hombres, la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que por él todos vinieran a la fe no era él la luz sino testigo de la luz, la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre al mundo vino y en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció vino a su casa y los suyos no la recibieron pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre estos no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria propia del Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo este es de quien dije el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás Dios Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hermanos estamos prontos a terminar el año 2019 se nos va este año un año donde hemos aprendido a amar y a conocer y a experimentar ese Dios que nos trae gracia y verdad qué bonito poder hoy decir Señor gracias gracias porque nos has dado oportunidad de estar en esta tierra gracias por las luchas por los trabajos por los esfuerzos pero también por las victorias gracias papá Dios porque es un año donde sabemos que hemos sido testigos de esa luz que todos nosotros donde estamos cada uno está haciendo lo mejor de lo mejor sabemos papá Dios que somos frágiles pero tú no te quedas mirando nuestra fragilidad sino que siempre buscas la salida y nos has dado la salida con Jesús por eso hoy te decimos gracias por Jesús gracias por esa fe que nos da gracias porque él nos mantiene diciendo te amo gracias papá Dios porque a través de nuestros seres queridos de nuestras familias de nuestros amigos hasta de los enemigos podemos seguir creciendo gracias por este año donde todos hemos sentido como esa divina providencia aparece en cada circunstancia de la vida gracias porque en los momentos tal vez de dificultad vimos siempre y seguiremos viendo la luz si papá Dios hoy estamos todos agradecidos hoy queremos levantar nuestra voz levantar nuestro corazón levantar nuestra vida y decirte Señor tú has estado grande con nosotros y estamos alegres y queremos estar alegres permanente porque hoy es un día donde debemos de tener esa actitud de reverencia ante el Dios del tiempo ante el Dios de la vida ante el Dios de la historia cuántas personas se nos fueron en este año muchas personas se nos adelantaron pero siguen aquí en el corazón y nosotros vamos también hacia allá vamos todos en fila no sabemos ni el día ni la hora por eso tenemos que estar preparados y nos preparamos con qué con los instrumentos con los valores que Dios nos ha dado en el Evangelio este año 2019 tiene que dejarnos a nosotros enseñanzas para comenzar un nuevo año 2020 un 2020 donde cada día nos sintamos más humanos no nos dé miedo ser seres humanos por eso Dios se encarnó por eso Dios se humanizó en Jesús para que valoremos la humanidad la humanidad es un regalo de Dios y nosotros los que creemos en el Espíritu de Jesús los que creemos en su palabra los que creemos en su gracia y verdad vamos a transformar cada día más esta civilización Señor hoy levantamos nuestra voz en este último día del año 2019 y levantamos nuestra voz y declaramos todo lo que somos todo lo que tenemos lo declaramos como regalo tuyo somos administradores de lo que tú nos has dado la vida y todas nuestras familias y todos nuestros trabajos y todas nuestras luchas lo queremos hoy ofrendar para que sigamos siendo de verdad testigos de que tú estás con nosotros de que tú eres el Dios de vivos el Dios que quiere que la humanidad se ame por eso Señor hoy de corazón te decimos gracias 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 el 2020 el 2020 Gracias.